Una nueva vida, nuevos amores Oye, Andrea Hay pensado un poco en lo que te dije, ¿no? Eh, sí Mi mamá incluso me ofreció llevarme al ginecólogo y todo, pero... ¿Pero qué? Ay, ya me daño encontrar ultra pava Pero quiero esperar hasta los 18 ¿Hasta los 18? Pero eso es un par de meses más nomás Sí, sé que puede sonar una tontera, pero no me siento lista ahora Allá y me siento chica Está bien, está bien, está bien, sí, no... No te voy a obligar a nada tampoco Está perfecto Te quiero muchísimo Te voy a esperar No está el colegio, hasta que salgamos del colegio, ¿ya? Por favor Está bien, bueno, está perfecto Pero después no te escapié en el viaje Porque ahí sí que no te voy a soltar Yo no te voy a soltar Cuando abrí los ojos te perdí Y creí Para ver si resultaba Y recé ¿Para qué me perdonaste? Porque no me hagas un paquillo Porque siento que eres la boca que me llena En la cámara mi cuerpo Se dice la mente No, no te voy a soltar Si te Judah Pero en el viaje Que me quieras